Hola querida familia, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Y ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues hoy vamos a hacer una rica crema de flor de calabaza. Así que acompáñenme a hacerla. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta rica crema vegana de flor de calabaza son los siguientes. 250 gramos de flores de calabaza. 2 tazas de caldo de verduras. Tenemos en el canal un video de cómo hacer caldo de verduras. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. O también pueden hacer su caldito de verduras con los cubos que ya venden de vegetales. Los pueden conseguir en el súper. Una taza de leche vegetal. Tenemos en el canal varios videos de cómo hacer leches vegetales. Pero también las pueden conseguir ya en el súper. Solo que fíjense que no sea dulce. Media taza de crema de tofu. Tenemos también en el canal video de cómo hacer esta crema de tofu. Les dejamos el enlace en la descripción de este video. En algunos establecimientos donde venden cosas veganas también pueden conseguir crema vegana. Media taza de granitos de elote. 3 cebollitas de cambray o de verdeo. O pueden poner media cebolla grande también. Dos hojitas de epazote o paico que lo llaman en otros lugares. Dos dientes de ajo pequeños o uno que esté un poquito más gordito. Sal natural de mar. Y aceite de oliva para guisar. Pues estos son todos los ingredientes que necesitamos para esta rica crema vegana de flor de calabaza. Pues así que vamos a comenzar. Les muestro cómo están las flores cuando las compramos. Ya sea en el supermercado o en algún tianguis. Entonces lo que hacemos es retirarle estas como hojitas que están pegadas al final de la flor. Estas pequeñitas que las tiene en la base. Luego de retirarlas tomamos la flor desde el tallo. Le damos una pequeña vueltita y sacamos solo la flor. Así. Y esto lo desechamos que es el tallo. Y así hacemos con todas las flores. Ahora juntamos un manojo de flores y las cortamos así en dos partes o tres. Y las vamos colocando en un bol y reservamos. Ahora preparamos las cebollitas de cambray. Le retiramos esta punta y la desechamos. Ahora hacemos un corte muy superficial a lo largo de toda la cebolla para quitarles la primera capa. Así. Ahora la partimos a la mitad a lo largo y rebanamos. Y así hacemos con todas. Y las vamos poniendo en un plato. Ahora partimos a la mitad y a lo largo los dientes de ajo y picamos. Y los reservamos en el plato. Ahora troceamos así las hojas de pasote o paico. Y las reservamos también en el plato. Luego ponemos una cacerola sobre la estufa. Encendemos el fuego. Esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite de oliva. Vaseamos la cebolla moviendo. A los 30 segundos agregamos los ajos. Movemos también por 30 segundos. Y agregamos los granos de elote. Y enseguida las hojas de pasote. Y movemos por un minuto. Agregamos una parte de las flores de calabaza. Y movemos un poco hasta que reduzcan. Para agregar el resto de las flores. Movemos como 40 segundos. Bajamos el fuego moviendo. Y cuando hayan reducido agregamos las dos tazas de caldo de verduras. Pasados unos 30 segundos agregamos media cucharadita de sal de mar natural. Pues bien, como ven ya están hirviendo. A partir de aquí les damos 2 minutos. Pues bien, ya han pasado 2 minutos de estar hirviendo. Así que apagamos el fuego y retiramos la cacerola de la estufa. Esperamos a que enfríe un poco para poder licuar todo esto. Bien, ya ha enfriado un poco. Así que ya la podemos licuar. Vaciamos al vaso de la licuadora la sopa. Agregamos la taza de leche vegetal. Y por último la media taza de crema vegana. Y licuamos todo por un minuto. Ponemos en la estufa la misma cacerola y vaciamos la crema de flor de calabaza. Encendemos el fuego y movemos constantemente hasta que hierva por 2 minutos. Pues bien, ya está hirviendo. En este momento pruebo de sal. Para mí está bien. Recuerden que la sal es al gusto. Siempre deben probar todo lo que estén cocinando para que les quede muy bien sazonado. Pues bien, a partir de aquí le vamos a dar 2 minutos. Siempre moviendo para que no se pegue. Pues ya han pasado 2 minutos. Así que apagamos el fuego y enseguida se las vamos a presentar. Bien, pues aquí tenemos esta deliciosa crema de flor de calabaza. Una sopa muy típica de aquí de México. La flor de calabaza la utilizamos mucho aquí. Yo creo que también en parte de América Latina se utiliza. Y queda una crema deliciosa, ¿no? Muy rica y muy fácil de hacer, como se dieron cuenta. Así que se las recomiendo. Que se las sirvan a su familia, a sus amistades. Y les va a encantar. Sí, les va a encantar. Así es que mándenos las fotos de su deliciosa crema de flor de calabaza. Pues ya saben, en Instagram, en Facebook. En Instagram nos mandan unas fotos impresionantes. También publiquenlo en sus historias. Y las republicamos en nuestras historias. Ya saben, en Facebook también, en Twitter. Y coméntenos aquí en YouTube a ver qué tal les pareció esta sopita. Y nos vemos en la próxima videoreceta, ¿no? Claro, claro. Los esperamos con muchísimo gusto. Bien, pues vamos a probar esta deliciosa crema. Todavía no sé si está deliciosa. ¿Por qué digo deliciosa crema si no la he probado? ¿Quién sabe? A ver, fue bueno. Vamos a probar esta crema de calabaza. Y vamos a probar. A ver si es cierto que está deliciosa. Es de flor. Sí, es cierto. Esta crema de flor de calabaza para ver si es cierto que está deliciosa. Que por cierto, esta flor, yo, bueno, he escuchado que también la hay en Europa, pero como que no saben qué es para comer, ¿verdad? Que es comestible. Sí, no. Dicen que en Italia sí la comen, pero el resto de Europa creo que no. Bueno, si la alcanzan a ver por ahí, pues es esa que les presentamos. Agarren, es gratis. Y es muy buena, ¿eh? Tiene muchas propiedades. Yo no sé por qué la dejan ahí nada más. Bueno, vamos a probarla. Vamos a ver qué tal. Tiene color de, pues color de flor de calabaza, ¿verdad? Pues sí. Oh, qué rica, ¿eh? Está rica, madre. ¿Cómo no? Hace muchísimo que no la hacías, pero años, ¿no? Sí, algunos. Creo que todavía no nacía yo. Es la primera vez que la pruebo. Está deliciosa, pero espérenme porque faltan los nutrientes. Rica, rica, rica. Fíjense que la flor de calabaza de vitaminas tiene vitamina A, vitamina C, vitamina B1, B2, B3 y B9, que es el ácido fórico que sirve para las personas o las mujeres que están embarazadas y para los chamaquitos. Contiene calcio, hierro, fósforo, potasio y magnesio. Y ustedes dirán, ¿y de qué me sirve? Bueno, el calcio ya sabemos que es para los huesos. Muy buen aporte de calcio. El hierro para evitar la anemia, que nuestra sangre esté al 100. El fósforo para que nos llegue la iluminación al cerebro. Este, es para nuestras neuronitas. El potasio para no retener líquidos, para sacar todo lo que no las células están así como atoradas. El potasio, boom, va afuera lo que no funciona. Y el magnesio, ¿para qué nos sirve? Para mantener también, para que los huesos también agarren fuerza. También para que nuestro sistema inmune esté también al 100. Y también para que nuestro corazón lata perfectamente bien. Es el que mantiene el amor en este mundo. Que lata a ritmo. Que lata a ritmo, exactamente. Por otro lado, tenemos el elote, maíz o choclo, que son los granitos estos. Que tienen vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina B1 y B2. Mucha fibra, mucha fibra. También la flor de calabaza tiene chorros de fibra que nos ayuda para mantener un sistema digestivo sano. Y un sistema circulatorio sano. También contiene potasio, hierro, calcio y magnesio, que ya dijimos para qué sirven. Y por si fuera poco, tenemos la crema que está elaborada con tofu. Que el tofu está hecho de soya. Y la soya tiene los 9 aminoácidos esenciales. Que significa proteínas de alto valor biológico y de alta calidad. O sea que no necesitamos producto de origen animal. En esta sopita tenemos todas las proteínas, todos los minerales, todas las grasas, carbohidratos y proteínas. O sea que tenemos macro y micronutrientes súper bien. Querida familia, hagan esta sopita. Pero aparte, súper sabor. Tenemos mega sabor, ¿verdad? Claro, muy rica. Sí, está buenísima. Háganla, no me crean. Háganla, de verdad. Háganla y pruebanla y van a ver que está bien rica. Donde consigan estas florecitas, háganla. Buenísima. Se me olvidó decirles. Suscríbanse. Suscríbanse porque pues eso nos ayuda para que llegue a más lugares estos videos. Y bueno, que más gente se beneficie de productos. Bueno, se beneficie de una comida libre de productos de origen animal. Si ya te prohibieron la carne, si ya te prohibieron los lácteos, están prohibiendo a todo mundo carnes y lácteos, madre. Fíjate, ¿por qué será? Pues yo creo que si se hiciera tanto bien como nos han dicho desde el pasado, ¿para qué las quitan, verdad? Sí. Algo, algo, algo hay por ahí. Algo raro. Una conspiración. Pero bueno, si ya les prohibieron los lácteos y las carnes y todo ese rollo, métanse al canal y compartan todos los videos con todas las personas que van a empezar a mejorar su salud. Querida familia, suscríbanse, denle un like, ayúdenos a que esto se propague por todo el planeta y mucho más allá a otros planetas. Nos vemos, querida familia. Bye. Bien, pues hoy queremos mandar un fuerte abrazo y una gran felicitación para Carmen Cruz Zodi, que cumplió años el 14 de mayo. Para Anita, que es hermana de Juan Ibarra y cumplió el 13 de mayo. Para Fabiola González, que cumplió el 25 de mayo. Para Alicia Lagunes Segura, que cumplió el 10 de mayo. También para Alicia Segura, que cumplió 94 años el 4 de mayo. Y para Celestina, que cumplió años el 20 de mayo y es mamá de Cristina Gutiérrez. Para Julián Camilo Tijaro Gómez, que cumplió 18 años el 23 de mayo. Y es hijo de Claudia Estela Gómez, que nos escribe mucho y esto va hasta Cajica, Colombia. Para Susana Melisa Rodríguez, que cumplió el día 29 de mayo y esto va hasta Monterrey, Nuevo León. Y por último, para María Elena Serrano, que cumple años justamente hoy 7 de junio y es mamá de Oscar Serrano. Y ahora saludos para Oscar A. Serrano, Rosy Carreón, Blanca Díaz hasta Monterrey, para Blanca Lucero hasta Detroit, Michigan, para Rosy Hernández, para Elsie Natura y te felicitamos por tu bebita María que acaba de nacer. Y por último, para Emma Garnier, que nos comenta que Jujuy, Argentina, es un lugar hermoso, mágico y con paisajes muy bonitos. Saludos hasta allá. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer esta rica crema de flor de calabaza, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Gracias. 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 Gracias.